¡Muy bien, se ve! ¡Muy bien, se ve! ¡Muy bien, se ve! ¡Mire, viene, viene! ¡Mire, viene! ¡Se ha visto cómo ha salido así! ¡No, no, no! ¡Se lo ha pasado! ¡Hay que ponerlo así un buen ángel! ¡Por favor! Bar, el Bar Ha sido penalti Penalti, penalti Túmbate, Sede, túmbate No, te vamos a llorar Túmbate con los pies para ir Así, túmbate Así, así A ver, el Bar, por favor, el árbitro Bar, Bar Bar, a ver A ver el camarero del Bar Tenemos las imágenes Estamos en ello, vamos a ver Yo creo que ha sido penalti Vamos a ver Penalti y expulsión, a ver Ah, ahí está, penalti Penalti de la alfombra, voy a verlo otra vez Por favor, repítame la escena Por favor, a ver, pero ahí está el penalti